Son las 8 horas 40 minutos. En su segmento de la comunidad damos la bienvenida al ingeniero Ervin Lisca, quien es coordinador zonal 5 y 8 del EQ911. Buenos días, ingeniero, bienvenido. Buenos días, Yoconda. ¿Cómo están? Buenos días a todo el mundo, a todos los que están escuchando y viendo. Importante que la comunidad conozca cuál es el plan operativo que tienen previsto para estos días de feriado, el primer feriado para diciembre. Bien, nosotros realmente estamos, como siempre, articulados y listos para atender las emergencias en este feriado. Al momento tenemos las 778 cámaras del EQ111 listas y prestas para monitoreo. Tenemos todo lo del EQ Guayaquil, toda su infraestructura, que son 1.437 cámaras. Estamos hablando aquí en el perfil costero, tenemos dentro de estas cámaras 25 cámaras en Guayas, 21 en Santa Elena, y lo importante es que también tenemos los 49 puntos de alerta temprana, que estarán monitoreando cualquier actividad de índole, no solamente de seguridad, sino también cuestiones ambientales. Nuestro operativo realmente va a ser estar pendientes de los lugares claves, los lugares que ya sabemos que son muy concurridos o que han generado ciertos problemas en años anteriores. Más que todo, donde no debería existir venta de pirotecnia ilegal. Eso justamente, Ingeniero Lisca, los operativos que a la vez se suman con el cuerpo de bomberos, tanto de Guayaquil y también de otras localidades del país, para tratar en lo posible de detectar, más que todo, la venta ilegal de lo que es la pirotecnia. Sí, lo más importante aquí es que la gente da conciencia, ¿no? Esto se trata de seguir las campañas que ponemos las autoridades, que siguen los consejos. Nosotros como Econocional hemos emprendido en una campaña en la cual llamamos a la prevención, la prevención antes del festejo, la prevención antes de la alegría, la prevención antes de que suceda una desgracia. Tenemos mensajes claros de la ciudadanía y es los niños, por favor, vigilancia completamente a los niños. Otras entidades también tienen campañas similares, en las cuales nos han dado ejemplos de poder evitar que pasen desgracias tan duras y tan pesadas como es la pérdida de un miembro, la pérdida de una parte o las quemaduras de alto grado. Nosotros acá en el ECO también estamos en el contingente de poder recibir las llamadas y van a ser tratadas con prioridad, con prioridad absoluta. Así, de esta manera tratemos de ayudar a la persona que llega a sufrir algún accidente. Usted menciona, ingeniero, justamente que en la ciudad de Guayaquil habrán cerca de 1.437 cámaras monitoreando la seguridad de la ciudad. ¿Cuánto personal será desplegado a nivel, en este caso, lo que es el circuito de Guayaquil principalmente? Bien, estamos hablando de dos temas ahí diferentes. Una cosa son las cámaras y más de los 3.110 funcionarios que tenemos a nivel nacional en los 16 centros, pero eso es como eco, ¿no? De ahí tenemos a todo el contingente policial, son más de 1.800 efectivos que están en la zona, que van a estar trabajando. Número exacto no lo tengo yo, eso le corresponde más a Policía Nacional, pero están articulados y estamos prestos a colaborarles en todas las actividades y todos los seguimientos que van a hacer. Tomando también en cuenta lo que son la quema y los monigotes de la siguiente semana, ¿no? O la venta y expendio que va a haber durante la semana. Usted mencionó zonas vulnerables y que quizás en otros años han desplegado el operativo, principalmente por ser conflictivos como tal. ¿Cuáles son estos, ingeniero Lesca? Bien, todos los sitios donde están los monigotes gigantes, donde también está el expendio de monigotes y de pirotecnia que debería estar registrada, en todas estas calles nosotros vamos a tener o vamos a colaborar también con la biovigilancia, además de las coordinaciones con el patrullaje que va a hacer ya la diferente entidad articulada, Policía Nacional, Tránsito y demás. Lo importante no es solamente el seguimiento que le vamos a hacer, sino que esto también es un acto de corresponsabilidad y es donde siempre llamamos a la ciudadanía a que haga conciencia, uno, no ponga en riesgo su vida, no ponga en riesgo al vecino, no ponga en riesgo a la amiga, porque lo más importante aquí es que llevemos la fiesta en paz y realmente en estas épocas que son de amor y felicidad, no los curezcamos con accidentes que no son meritorios, no son para continuar los haciendos. Genero, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes, un gusto.